Durante el festival de la flora de viento, este tablón mostrará las ubicaciones de los desafíos de tiro al blanco, dice Al comenzar el desafío tendrás que acertar los globos correctos consecutivos para obtener puntos Para reventar los globos debes usar ataques normales al cargado Disparo preciso se considera como un ataque cargado El desafío terminará cuando se acabe el tiempo Los distintos globos producen efectos diferentes cuando se aciertan Los globos de flores de viento verde otorgan puntos Los globos floridos de naranja otorgan una gran cantidad de puntos Los globos de celebración explotan y revientan los globos cercanos Y los globos de rompecabezas, rompecorazones de un color similar a los globos de celebración restan puntos Ok, cuidadito con los rojos entonces Haciendo varios globos seguidos en un breve periodo A mí me pueden participar en tiro al blanco en el modo usador y competir con tus amigos Claro, no traigo un mono No No, se cayó Me llevó a la bregada Claro Me llevó a la bregada No, hoy casi le doy 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 Gracias.